Música Un saludo, buenas tardes. Sergio Dalma, el tercer festival de la comedia o la 31ª edición de Almerías, junto con un interesante ciclo de Cine Club dedicado a Stanley Kubrick, serán algunas de las grandes propuestas de la programación cultural de este otoño en Almería. Un calendario que arrancó con el lleno absoluto de las cuatro sesiones de Juan Dávila y que se extenderá hasta el próximo 15 de diciembre, cuando el cómico Ángel Martín presente en Almería su espectáculo Punto para los Locos. Además, en diciembre se celebrarán las 27ª jornadas del cómic de Almería en la Biblioteca Central y el Salón del Manga en el Auditorio Municipal Maestro Padillo. La temporada de otoño, efectos de programación, siempre tiene una particularidad y es que es la más corta de las cuatro, porque se enmarca entre los últimos coletazos del verano y porque desde principios de diciembre ya se engloba la programación de Navidad. Por eso, pero eso no significa, ni mucho menos, que no contemos con un amplísimo abanico de propuestas para este trimestre porque seguimos ofreciendo de todo y para todo. Y hoy lunes, presentación oficial de la Desértica 2024. Será el próximo 26 de octubre, con salida en Almería Capital y llegada hasta Roquetas de Mar. Sexta edición de una de las pruebas populares de marcha y bicicleta de montaña más importantes del país con récord absoluto de participación. 7.000 desérticos intentarán superar este reto con cuatro modalidades. Marcha individual o por equipos, con 71 kilómetros a completar en 16 horas. MTB, 110 kilómetros a realizar en 12 horas y bicicleta eléctrica, 120 kilómetros, 12 horas. Una aventura que pasará por un total de 15 municipios almerienses que recorrerán principalmente la Sierra de Gador, donde el viernes 25 de octubre se celebrará la habitual Feria del Corredor con la mini-desértica para los más pequeños de la casa. Casi un 63% proceden de fuera de nuestro territorio. Es decir que hoy por hoy esta prueba está consolidada con una de las mejores pruebas, como he dicho antes, en el panorama nacional. Este año hemos elevado el número de participantes a 7.000. 3.500 en la modalidad de marcha, 3.000 en la modalidad de MTB y 500 en la de bicicleta eléctrica. Para desestacionalizar el turismo. Almería tiene unas posibilidades infinitas para ser la ciudad perfecta para el bienestar, para envejecer dignamente. Pero para ello tenemos que convencernos y preparar nuestra ciudad para la salud, para la movilidad activa, sostenible. Se lo avanzamos en nuestros titulares. Sergio Dalma, Ángel Martín, Salvador Sobral, Lala Chus o los almerienses José Luis Jaén, Pepe Viziana y JJ Fuentes son algunos de los grandes nombres de la nueva programación cultural presentada para este otoño. El calendario vuelve con ciclos clásicos como el Cine Club donde se van a proyectar tres clásicos de Stanley Kubrick además de Segundo Premio, la película elegida por España para representar a nuestro país en los Oscars. También regresan al Teatro Delicatese y aficionados al Teatro Apolo y las propuestas musicales de la banda municipal y de local. Además tienen hueco propio en esta programación el Festival de Jazz Fical 2024 que se va a celebrar del 15 al 24 de noviembre y el Festival de la Comedia, así como las jornadas del cómic y el evento Manga Almería OnFest. La tercera edición del Festival de la Comedia que organizamos junto a Cuber Productions contará con tres citas en el auditorio Somos Carajotes con el famoso dúo sevillano Los Compadres Lala Chus y Vertus y el ganador de dos premios Goya, Luis Zaera el 25, 26 y 27 de octubre respectivamente. No faltará la edición 31 del Festival Internacional de Jazz Almeri Jazz y serán nueve conciertos del 31 de octubre al 10 de noviembre con nombres tan destacados como el portugués Salvador Sobral la brasileña Elian Lías María Schneider La alcaldesa elogia el movimiento vecinal de la capital al que define como moderno, muy activo, dinámico e inclusivo María Elmar Vázquez y el equipo de gobierno municipal han participado en uno de los encuentros vecinales más multitudinarios que se han celebrado hasta la fecha en los últimos años con cerca de 2.500 asistentes a lo largo de todo el día La alcaldesa de Almería, María Elmar Vázquez ha inaugurado el encuentro vecinal 2024 celebrado este domingo en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata Ciudad de Almería, en El Toyo un encuentro que se ha convertido en el más multitudinario de los celebrados en los últimos años con cerca de 2.500 asistentes aproximadamente a lo largo de todo el día que han representado a las 58 asociaciones que conforman el movimiento Triplicamos, es un récord porque por primera vez juntamos 2.500 personas que se han apuntado a participar en este día de convivencia vecinal y son nueve de ellas las que van a hacer un baile o una demostración y cinco que van a poner sus exposiciones Acompañada por el concejal de Integración Social, Participación y Distritos Óscar Bleda, responsable del área que coordina el evento así como del resto de miembros del equipo de gobierno la alcaldesa ha agradecido a los asistentes el haber querido estar en este encuentro compartiendo ilusión, cariño y ganas de hacer cosas por mejorar Almería Un encuentro que ya es tradicional en Almería en el cual vienen todos los vecinos a convivir a demostrar ese gran amor que tienen por la ciudad cada uno por su barrio Durante todo el año mantenemos una comunicación permanente con todas las asociaciones de vecinos nos van mostrando sus necesidades y vamos poco a poco cumpliéndolas haciendo mejor los barrios y dándoles todas aquellas cosas que nos trasladan Tras la inauguración del encuentro la alcaldesa ha recorrido las distintas instalaciones del Palacio de Congresos donde el Ayuntamiento ha instalado unos paneles titulados Proyecto Almería, tu ciudad para que todos los vecinos puedan conocer de primera mano todas las obras que se van a llevar a cabo en la capital en los próximos meses Una jornada entera incluyendo la comida de convivencia en la cual estamos a disposición de todos los vecinos para hablar directamente con ellos y que nos hagan propuestas siempre en pro de la mejora de sus barrios y siempre trabajando por Almería Posteriormente, tanto Vázquez como el resto de los concejales han mantenido un encuentro con todos los representantes de las asociaciones vecinales y las federaciones de asociaciones las FABAS Igualmente, se hicieron entrega de placas de recuerdo de la asistencia a todas las asociaciones que han estado presentes en la gran fiesta de los vecinos de la ciudad Esta jornada continuó con actividades de dinamización talleres sostenibles actividades infantiles exposición de vehículos antiguos una gran paella gigante y música a cargo de los vinilos El Ayuntamiento de Almería ha iniciado en El Zapillo una nueva campaña de introducción del contenedor marrón para restos orgánicos Si de hace unos meses ya los viene viendo y lo estamos viendo en diferentes zonas de la capital ahora se van a instalar en todo el término municipal Hablamos de cerca de 560 unidades en las que todos tenemos que depositar a partir de ahora los restos de frutas, verduras, carnes, pescados así como cáscaras de huevo o frutos secos A la instalación de contenedores en cada una de las barriadas se une también una campaña de concienciación vecinal en la que también se reparten pequeñas cestas y bolsas orgánicas para facilitar la recogida en casa de todos estos residuos Barrio a barrio durante 7 semanas vamos a explicar a través de las asociaciones a todos los vecinos en qué consiste esta implantación qué es lo que se puede hacer con el contenedor marrón qué puede ir y qué no puede ir y también lo importante que es concienciarnos entre todos a todos los niveles para que cada vez vayan menos residuos al vertedero a través de 560 nuevos contenedores está financiada por la Unión Europea el 90% por fondos FEDER del año 21 creo que de la convocatoria del año 21 Hablando de basura y de contenedores Vox ha calificado desablazo fiscal la subida de la tasa de basuras y sigue por tanto una rebaja del impuesto al gobierno del Partido Popular en Almería el portavoz de la formación en el Ayuntamiento Juan Francisco Rojas rechaza la nueva tasa que se sumaría a las subidas de las tasas del agua el IBI o la plusvalía elevando aún más asegura la presión fiscal sobre las familias Pedimos que se estudie la posibilidad de presentar un recurso a la ley 7 barra 2022 de residuos y suelos contaminados ya que se entiende que esta vulnera el principio de autonomía local de la Administración y que sean los propios ayuntamientos quienes tengan la libre elección del método de financiación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos También que estudie la posibilidad de aplicar bonificaciones y exenciones por razón de renta, circunstancias especiales circunstancias familiares para que se aplique mientras dura este recurso También le pedimos al equipo de gobierno del Partido Popular que estudie una rebaja de impuestos los que son potestativos del Ayuntamiento con el fin de compensar esta subida fiscal a las tasas de basura aplicadas o impuestas por el equipo de gobierno de Pedro Sánchez conforme al pacto verde y dentro de la hoja de ruta de la Agenda 2030 Era uno de nuestros titulares cuenta atrás para la desértica 2024 Será el próximo 26 de octubre con salida en Almería capital y llegada a Roquetas de Mar Sexta edición de una de las pruebas populares de marcha y bicicleta de montaña más importantes del país con récord de participación 7.000 desérticos intentarán superar este reto con cuatro modalidades marcha individual o por equipos con 71 kilómetros a completar en 16 horas MTB 110 kilómetros a realizar en 12 horas y bicicleta eléctrica 120 kilómetros 12 horas una aventura que pasará por un total de 15 municipios almerienses que van a recorrer principalmente la Sierra de Gado Un día antes, el viernes 25 de octubre se celebrará la habitual feria del corredor con la mini desértica para los más peques de la casa Casi un 63% proceden de fuera de nuestro territorio es decir que hoy por hoy esta prueba está consolidada con una de las mejores pruebas como he dicho antes en el panorama nacional y que al final pues vienen a intentar producir riqueza, empleo Este año hemos elevado el número de participantes a 7.000 3.500 en la modalidad de marcha 3.000 en la modalidad de MTB y 500 en la de bicicleta eléctrica Para desestacionalizar el turismo Almería tiene unas posibilidades infinitas para ser la ciudad perfecta para el bienestar para envejecer dignamente pero para ello tenemos que convencernos y preparar nuestra ciudad para la salud para la movilidad activa sostenible y para ello tenemos que trabajar de forma incansable Seguimos en la debutación provincial que esta mañana ha presentado el plan de caminos rurales más amplio, ambicioso e inversor de toda su historia Esta iniciativa va a acercar a los 103 municipios un total de 14 millones de euros para la mejora de la red de caminos rurales agrícolas y ganaderos e incluye como gran novedad una nueva línea especial para la rehabilitación de caminos singulares del interés social patrimonial y o turístico El presidente de la Diputación Provincial Javier Oriano García ha dado a conocer una iniciativa que crece un 40% en inversión es decir se refuerza en los municipios más pequeños pasando de 45.000 a 80.000 euros El plan de caminos municipales 2024-2027 tiene como principales características la inversión en todos los municipios de la provincia la inversión tanto en superficie agrícola como ganadera nuevas líneas de rehabilitación de caminos singulares y la financiación al 100% con fondos propios Crece la inversión un 40% y sobre todo en los municipios más pequeños casi doblamos la cantidad de dinero que le vamos a poner a disposición de los municipios más pequeños hay que tener en cuenta que en el último plan los municipios más pequeños el que menos recibía 45.000 euros y ahora va a recibir directamente 80.000 euros casi doblamos esa cantidad de dinero que le damos a los propios municipios pequeños la rehabilitación la puesta en valor de caminos singulares que sean caminos intermunicipales también de interés social de interés patrimonial o de interés turístico El subdirecado del Gobierno en la Almería José María Martín ha realizado esta mañana una visita a las obras de la nueva travesía de Balanegra que van a suponer un impulso a la movilidad sostenible en esta localidad del poniente almeriense y que cuenta con una inversión de 4,4 millones de euros Acompañado de la alcaldesa de Balanegra Nuria Rodríguez el subdelegado ha hecho un recorrido por los trabajos que se están desarrollando en la actualidad y que se desarrollarán a lo largo de 1,5 kilómetros concretamente entre los kilómetros 398-350 y 399-800 en la carretera Nacional 340A a su paso por este municipio almeriense esta actuación se va a financiar a través de fondos Net Generation por el plan de recuperación transformación y resiliencia dentro del programa de humanización de travesías que prevé invertir 105 millones de euros para potenciar entornos urbanos más sostenibles inclusivos y accesibles en toda España la siguiente en actuar va a ser la localidad almeriense de Adra una transformación radical es una obra de un importe altísimo son 4,4 millones de euros insisto 4.400.000 euros y supone una transformación radical con un nuevo boulevard que prácticamente va a atravesar toda la localidad de Balanegra hay un gran tráfico que soporta este tramo urbano y va a ser transformada pues prácticamente una carretera en una vía urbana que va a suponer insisto pues prácticamente una de las señas de identidad de este municipio por tanto muy contento no es la única inversión dentro de este plan que se va a realizar aquí en la provincia de Almería en concreto en la comarca de Poniente puesto que próximamente se adjudicará también la obra de humanización del tramo de la curva en el municipio de Adra que también va a ser muy similar a esta va a suponer también una gran transformación también con una inversión importantísima insisto prácticamente son 10 millones de euros en total entre esta actuación y la que se va a realizar en Adra en la curva en página política les contamos que el Partido Popular de Almería sigue preguntando en el Congreso de los Diputados y también en el Senado por el avance de las obras de la alta velocidad en Almería e insiste en la necesidad de poner una fecha real de finalización de los trabajos de hecho anuncia la petición de la comparecencia del ministro de Transportes Oscar Puente en la comisión de infraestructuras para que aclare de una vez por todas por qué de los 253 millones de euros presupuestados en esta obra para este 2024 hasta la fecha tan solo se han ejecutado 85 un ritmo de trabajo que según el Partido Popular de Almería va a retrasar la llegada de la alta velocidad más allá del año 2026 a la pregunta que les hacíamos sobre la ejecución presupuestaria de ese capítulo de las obras del AVE en la provincia de Almería y cuál fue nuestra sorpresa cuando nos confirmaron que en los seis primeros meses del año tan solo se habían ejecutado 85 millones sobre una inversión prevista de 253 quiere decir que las obras tal y como decíamos nosotros tal y como decíamos desde el Partido Popular no van tan bien como les decía que quieren hacernos creer A esta situación se le suma también otro obstáculo el retraso inevitable de los trabajos de en este caso que no se aprueban los presupuestos generales del Estado del próximo año 2025 ya que actualmente están prorrogados y hasta la fecha aún nos ha dado luz verde al techo de gasto Hablando de una previsión de 253 millones sobre la prórroga de un presupuesto si seguimos con un sin presupuesto como es lo que sucede en la actualidad vemos que la ejecución presupuestaria prevista para los próximos años aún es inferior a esa de 253 millones eso quiere decir que las obras no van a tener presupuesto y por lo tanto se van a ralentizar aún más y esta es la situación en la que estamos hoy un día hoy en el que el gobierno tenía que haber presentado los presupuestos generales del Estado para el año 2025 pero que como todos ustedes conocen ya no ha realizado más de 3.500 mayores participan cada año en los talleres actividades y deporte del Ayuntamiento de Almería la alcaldesa María Elmar Vázquez asistió a la gala por el Día Internacional donde se ha homenajeado a un total de 19 almerienses de más de 70 años de edad La alcaldesa de Almería María Elmar Vázquez ha asistido al Auditorio Municipal Maestro Padilla para celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores con una gala donde se ha rendido homenaje a un total de 19 almerienses de más de 70 años Almería es una ciudad que quiere que respeta y que cuida a sus mayores por eso pues en este día que estamos celebrando el Día Internacional del Mayor y tenemos que daros gracias por vuestro ejemplo gracias por estar siempre a nuestro lado y deciros que el Ayuntamiento siempre va a acompañaros en el camino de la vida a las buenas buenas almerienses y amantes de vuestra ciudad que sois porque aportáis sabiduría aportáis historia y no solamente habéis sido fundamentales para el pasado sino que sois imprescindibles para este presente que tenemos el 31% de la población de España en el año 2050 tendrá más de 65 años según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística la mayoría ya habrá dejado el trabajo y tendrán además tiempo libre el Ayuntamiento de Almería es consciente y de forma transversal y coordinado por el área de familia e inclusión e igualdad trabaja para que disfruten de un envejecimiento activo y evite la soledad no deseada sabid una cosa yo quiero parecerme a vosotros hay un dicho mucho que se dice que yo de mayor quiero ser como tú pues es una realidad yo de mayor quiero ser personas activas comprometidas con su ciudad comprometidos con su barrio no solamente con su familia porque bueno que sería de nosotros si los abuelos también pero en este caso son personas que lo han elegido su propia asociación sus propios vecinos han dicho que merece la pena este reconocimiento por la implicación que tienen por un envejecimiento activo porque cada vez que se hace una actividad participan porque proponen porque critican porque construyen y todo esto lo hacéis pues porque sois unos mayores muy comprometidos y muy activos además cada año más de 3.500 personas mayores participan en los talleres actividad física excursiones que se organizan en el programa de ayuda a domicilio conjuntamente con la asociación de amigos de los mayores y desde el patronato municipal de deportes desde el ayuntamiento estamos haciendo varias cosas pues para poner el valor a las personas mayores a las personas con más experiencia una de ellas es que nos hemos adherido a la red mundial de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores ¿y por qué? pues porque podemos presumir de que en Almería se hacen muchísimas actividades para potenciar el envejecimiento activo para tener a las personas entretenidas para ejercitar la memoria la capacidad psicomotriz la capacidad física el cariño la alegría y todo esto lo hacemos porque cada vez tenemos más participación la gala además tuvo música teatro emoción y mucho cariño a uno de los pilares de nuestra sociedad y del ayuntamiento de Almería a la Junta Andalucía que ha celebrado esta mañana en Almería su acto central del Día del Mayor una gala celebrada en el auditorio municipal Maestro Padilla de la Capital en la que se han entregado reconocimientos a ocho entidades y personalidades referentes en el ámbito de la tercera edad una por cada provincia andaluza por Almería el homenajeado ha sido José López quien ha sido durante 27 años alcalde de barrio en la capital y además ha presidido la Asociación de Mayores de Oliveros y también participa en el Consejo Local del Mayor y el Consejo Provincial de Mayores esta gala la organiza la Consejería de Inclusión Social con el objetivo de destacar la aportación que hacen nuestros mayores a la sociedad andaluza y apoyarles en problemas como el envejecimiento activo o la soledad no deseada tenemos más de 600 mayores a los que no podemos nada más que agradecer el trabajo el compromiso esos abuelos que son los médicos que son los maestros que son los cuidadores de nuestros niños no podíamos contar con un padrino mejor un padrino excepcional que independientemente de que los mayores lo siguen mucho por las redes después de ver su vitalidad y después de su arrojo y su ímpetu y sus ganas y su ilusión siempre de hacer muchas cosas y ver los activos que están la verdad que podemos asegurar que sus consejos los cumplen a rajatabla seguir siendo un pilar a nivel familiar de tantísimas familias con el cuidado de los pequeños con el soporte en el día a día de nuestra vida y seguir siendo un valor importantísimo en esta sociedad y todas las personas que estáis aquí pues sois personas que participáis pero es muy importante que podamos detectar y ahí todos tenemos un papel protagonista en poder detectar aquellas personas que no acuden a las actividades que no acuden a esos centros de participación activa Almería ha acogido el encuentro anual de la Asociación Nacional del Síndrome de Red con más de 200 familias la concejal de familia inclusión e igualdad Paola Lainez el delegado de salud y consumo Juan de la Cruz Belmonte y la diputada de igualdad y familia María Luisa Cruz se han reunido con los padres y madres de esta síndrome más de 3.000 personas principalmente niñas están afectadas por el síndrome de Red una enfermedad poco frecuente que se manifiesta normalmente en los bebés desde los 6 a los 18 meses y que conlleva la pérdida total del desarrollo motor y cognitivo de quien la padece provocando una discapacidad progresiva Almería y más concretamente en el Toyo ha sido el lugar el escogido para el encuentro anual de las 200 familias de la Asociación Nacional de Familiares de Síndrome de Red en Almería los afectados que forman parte de la asociación son un total de 15 y de alguna manera lo que queríamos poner de manifiesto es que las familias de Andalucía puedan tener de alguna manera esa atención multidisciplinar sin tener que desplazarse a otras comunidades autónomas con lo cual yo agradezco de verdad encarecidamente que hoy nos puedan acompañar que puedan ser receptores de esas atenciones que ya se reciben en otras comunidades autónomas Queremos poner ahí en valor una enfermedad un síndrome un síndrome en el cual no es muy frecuente es un problema genético pero que sobre todo desde las distintas administraciones y sobre todo desde la Junta de Andalucía nos tenemos que comprometer y copiar a otras comunidades autónomas que lo toman de una forma mucho más directa Andalucía está abierto a todas las actividades de mejora de la población de los pacientes de las enfermedades poco frecuentes y nos tenemos que centrar en ello Ayuntamiento Junta Andalucía y Diputación se han reunido con las familias han escuchado sus necesidades y se han comprometido a estudiar la posibilidad de que en Andalucía haya un equipo sanitario multidisciplinar especializado en esta enfermedad que sirva de referencia en la comunidad autónoma Desde el Ayuntamiento de Almería en nombre de la alcaldesa María Armás Vázquez daros la bienvenida y deciros que el Ayuntamiento de Almería es una administración cercana siempre a todas las asociaciones que trabajan para las personas con discapacidad El Espacio Almas está a vuestra disposición y hay un compromiso directo con todo el colectivo de las personas que trabajan y bueno también es importante destacar esta enfermedad que es una enfermedad poco conocida poco frecuente El encuentro ha sido organizado por la delegada de la Asociación de Almería Antonia Herrera quien ha dado las gracias tanto al Ayuntamiento como a la Diputación y la Junta Andalucía así como al Hotel Cabo Gata Jardín Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TT se quedan ahora y como siempre con toda la información deportiva seinen hugo los que abrajan todos los que nos siguen nosotros vamos a acercamientos nos siguen vamos a acercarnos las que nos siguen las que nos siguen vamos a acercarnos a Gracias.